No me sirvió Si fue la primavera lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado ¿O es que sepultaste nuestro amor? Dime si soy la responsable del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez lo he procurado Hacer cosas extrañas Tenderte algunas mañas Pero ni un momento he dejado de adorarte Dime lo que está pasando Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Sé que yo fui aquella flor Que muchas primaveras Tanta vida perdió Dime lo que está pasando Si en algo te he fallado Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que muchas primaveras Tanta vida perdió Mi niña, no evidencies los errores Ibas muy bien hasta que al final dijiste ¡Ay, no me salió! Fue clarísimo ¿Sí? Por favor te pido No hagas evidentes tus errores, Yolette Nadie tiene por qué enterarse Y como te dije Si te equivocas Hazte más para atrás Te equivocas Y who cares ¿A quién le importa? A estas alturas del partido, Yolette A ti es a la última persona A la última en el planeta Que le puede dar miedo desafinarse Arriba de un escenario Después de lo que has hecho Y después de lo que te han dicho ¿Qué carambas te importa? Nunca más a medias Me parece que sobre todo en la segunda parte Tu interpretación por primera vez es auténtica Es decir, por primera vez estás poniéndote al servicio del tema Y estás interpretando O sea, interpretar es traducir Lo que la canción dice En términos de una experiencia personal o no Pero que está anclada en algo auténtico, Yolette Por primera vez Ni siquiera vale la pena O sea, además la voz te está sonando muy bien Además este tono es espléndido para tu voz Realmente funciona muy, 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 muy bien Que tenga peso en los graves Que los agudos no sean tan delgados Que ahora sean agudos con peso Hazlo desde la primera parte Porque esta entrega y este compromiso Yo solo lo vi hasta la segunda parte En la primera todavía no En la primera no se ve Como que en el puente empezaste a carburar Hazlo en la introducción Carbúralo desde la introducción Porque vale mucho la pena verte así Con otra expresión en el rostro Con otro tipo de intención en los movimientos de los brazos Ya por primera vez yo no te veo saliendo a cantar Como en el festival del Día de las Madres Gracias Yolette, me puse de pie a aplaudirte Porque si bien hubo varios errorcitos Que ahorita te haré de notar Es la primera vez que yo veo un avance notorio Y consistente en tu trabajo En los cuatro meses que llevamos aquí Me da mucho gusto felicitarte Porque hiciste un buen trabajo ahora Por primera vez tus brazos no están pegados al cuerpo Como tanto se te ha comentado Por primera vez tu movimiento de brazos Está diciendo algo que tiene que ver Con lo que estás cantando Y con lo que estás sintiendo Creo que falta todavía Pero evidentemente es un gran avance De lo que estábamos viendo Movimientos muy artificiales Ese brazo que te habló el maestro Alonso El director De como de títere Que de repente es como que se controla Él solo Y que tú no tienes conciencia de él Me da la impresión De que tuviste una conciencia total Y controlada Todo el tiempo de tu canción Creo que te sentiste un poco extraña Sobre todo al principio Y esa es solamente una interpretación No digo que así sea Pero creo que esa sensación de extrañeza Es porque por primera vez Estabas conectada en todos tus sentidos Y tu mente Y tu concentración que tanto te he pedido En un solo momento En tres minutos y medio Que dura una canción Para entregar lo mejor que tienes al público Yolette hiciste un buen trabajo Te pido por favor que lo mantengas De nada sirve hacer un buen trabajo Si el siguiente se va a caer Sosténlo para que este sea solo el principio De un buen trabajo Y que el domingo sea una muy buena noche para ti Felicidades Gracias Yo también creo que tus movimientos Están mejorando Yolette Te sugeriría Que no me aceleres el movimiento De si estos brazos Te acuerdas de ese momento de la letra No me la sé de memoria Pero dime si estos brazos no te han dado No sé qué es muy al principio Te vas hacia arriba No Tómate el tiempo de mostrarle los brazos Piensa que lo has abrazado Lo has arrullado Lo has consolado Porque ahora ya no se quiere quedar contigo Entonces carga con una intención Y una velocidad menor La velocidad a esos brazos Porque si no se van para arriba Y terminan siendo los mismos brazos de siempre Para mi gusto El dime no está correspondiendo Con el movimiento de la mano Haces un dime Cuando tú le pides Dime Claro Dime Cuidado Esto es muy rápido Esto es Yolette Piensa como el personaje Que le pide Dime Dime Claro No aquí No lo rompas Porque entonces se va a tu personalidad ¿No? Y A veces Más Menos Es más Es decir No tanto ¿Sí? Yo sé que tú estás Estás tratando de coordinar tus movimientos Con tu expresión Y con lo que cantas Pero a veces Te desconcentras Estás concentrada en el tono Estás concentrada en la posición Y se te van los brazos ¿No? Tranquila Conciencia también de los brazos Menos es más ¿Y qué puedo hacer? Perdón la interrupción Si no quiero moverlos tanto Aquí Aquí Relájate Que se mantengan relajados También ¿No? Relajados contigo En una posición Que te dé armonía A ti Como cantante ¿No? Porque si no Empiezas a hacer Movimientos rítmicos Un poco Estereotipados Que a ti misma No te gustan Y te están desconcentrando Porque de repente Encuentras tu mano Te la encuentras Y la bajas Entonces ya te desconcentró En el tono Ya no estás en el aquí Y en el ahora Que es tan importante Para alguien Que está arriba del escenario ¿No? Entonces nada más El dime Correspondiente Con dime Y no dime Que no tiene nada que ver Con este Y los brazos Disfruta Dale imagen De cuántas veces Has llamado a ese hombre Y lo has abrazado Y lo has besado Porque ahora no quiere ¿Sí? Ay tu micrófono Me registró mucho ¿Sí? Nada más Gracias maestro Es muy gratificante Yolette Ver el avance Que tiene usted Realmente Vale la pena El que usted No se haya ido De la academia Y esté aquí Trabajando Y haciendo un enorme esfuerzo Entonces este A trabajar Más Todavía nos falta Y acuérdese Lo que platicamos Usted El maestro Beto Y yo Lo que le dije Acuérdese Las palabras Que le dije Prefiero Una desafinación Bien dada Con intención A que se quede ahí A la mitad Felicidades Gracias Gracias Ten yo la atención Vamos con Erasmus Trabajando Trabajando Trabajando